Vivo mi bebe, vivo mi bebe, respetame, vivo mi bebe, viva mi bebe Vivo mi bebe, viva mi bebe Vivo mi bebe, viva mi bebe, viva mi bebe Vivo mi bebe, viva mi bebe, viva mi bebe, viva mi bebe, viva mi bebe Y ahora tú, a la luz de mi soledad Te vengo en el cuerpo, no quiero Te voy a cambiar, te voy a cambiar Te voy a cambiar, te voy a perdonar Pero soy mujer, respétame Te voy a liberar, te voy a liberar Tantas sueños y mentiras Te vencido de la vida Lucharé sobre mí Más destino de la alma que busquen Acuérdate que siempre podrá Pero soy mujer, respétame Vivo a liberar, te voy a liberar Y siempre podrá Vivo a liberar, te voy a liberar Vivo a liberar, te voy a liberar Vivo a liberar ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Ayúdame! ¡Ahhh! ¡Suscríbete!